Fin de semana en Las Vegas En el largo camino del desierto fuimos deleitados con varias nubes que complementaban los lindos pisos En el largo camino del desierto fuimos 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 del desierto a lo lejos se miraba una tormenta que formaba un bonito ángel fuimos del desierto 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 Se nos hizo un poco tarde, pero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una hermosa postrecha. ¡Y llegamos a Vegas, baby! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echate un burrito! ¡Suscríbete al canal! 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 Se nos atoró la pelota. Se nos atoró la pelota. Después, un partidito de billar. La Liz preparando de comer. Creo que unos burritos con frijoles. Muy ricos. La Liz y su familia a la hora de su partido. La mamá de Jorge. El peluche de Zare. La Liz y su familia. La Liz y su familia. La Liz y su familia. Everybody Gambling man Gambling man Gambling man Gambling man Gambling man All right All right Gambling man Gambling man Gambling man Ack 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 Gambling man ¡Suscríbete! 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 De regreso a casa pasamos a comer con Margie. Ella es oficial de Apple. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a Jorge y a Liz y su familia por habernos acompañado. Disfrutamos de unos momentos muy agradables. ¡Gracias!